sobre esta información, un nuevo programa que larga el Estado Nacional en pos de conseguir que se blanquee a la mayor cantidad de empleadas domésticas posible. Sí, efectivamente, se llama Registradas, fue presentado ayer este programa por parte de la Ministra de Género Elizabeth Gómez Alcorta, pero también estaba el Ministro de Trabajo Claudio Moroni. La idea, Tano, es intentar abordar esta problemática que tiene muchísimos años y que está relacionado con la informalidad del personal doméstico. ¿Cuál es la idea que tiene el Gobierno de la Nación? Pagar la mitad del sueldo por seis meses, siempre y cuando el empleador se comprometa, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la registración. La registración es muy sencilla, debe realizarse a través de la página de la AFIP, se necesitan muy poquitos datos e incluso lo que paga el empleador por mes por tener registrada a esa empleada doméstica es realmente muy poco. Por lo tanto, lo que quieren es que se registren para que estas personas cuenten con ciertos beneficios que en un ratito vamos a estar compartiendo con ustedes y además que gocen estas personas que van a registrar a sus empleadas del beneficio de los seis meses en donde el Estado paga la mitad del sueldo y el empleador paga la otra mitad. Escuchamos a Elizabeth Gómez Alcorta, la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Que formalicen la inscripción y la registración de estas trabajadoras a partir del primero de octubre, es decir, en unos días. Para asegurarnos que ese beneficio llegue directo a manos de las trabajadoras, abriremos desde el Estado Nacional y con colaboración con el Banco Nación una cuenta sueldo totalmente gratuito por cada una de las trabajadoras donde depositaremos este beneficio que puede alcanzar hasta un monto de 15 mil pesos según el salario que haya convenido o que esté convenido entre cada trabajador o trabajadora y cada empleador o empleadora. También controlaremos que en esa misma cuenta el empleador o empleadora deposite el resto del salario de aquí en adelante. La bancarización, además, sabemos que no solo va a permitir una mejor fiscalización, sino también que puedan acceder las trabajadoras a más beneficios y una mejor participación económica que la que tienen actualmente. Bueno, a ver, completemos la información, Agustina. Sí, porque ayer estuvimos consultando qué es lo que pasa en nuestra provincia y vamos a poner la información en pantalla porque debemos decir que el 75% de las trabajadoras o de aquellos que forman parte del personal doméstico en nuestra provincia está en negro. Es decir, del total se estima que solo el 15% está registrado. Desconozco cuál es la carga horaria, cómo es esa situación. No importa la carga horaria, ayer también lo preguntamos. Aunque esté una hora, dos horas o tres trabajando en tu casa, la podés registrar igual. Y el sistema te va a decir cuánto tenés que pagar en proporción a esa cantidad de horas que está trabajando en tu casa. Ahora, esa persona puede tener un pluriempleo, con lo cual puede estar trabajando en tu casa y en dos o tres casos más. Es lo que en muchos casos sucede, ¿no? Sucede. O van un día a una casa, otro día a otra casa y así van nutriendo la semana de trabajo. Con lo cual, cada uno de esos empleadores tiene que hacer exactamente el mismo procedimiento a través de la página de la AFIP. Es muy importante lo que estás diciendo porque hay algunos que piensan que, superada una determinada cantidad de horas, pues entonces allí deben quedar registradas estas personas. En realidad, no importa la cantidad de tiempo que trabajen en cada uno de los domicilios. Si pasamos a la otra información y hablamos de la registración de las empleadas domésticas, es a través de la página de la AFIP. El trámite, de acuerdo a lo que nos decían ayer, es muy sencillo. Simplemente se necesita tener una clave fiscal que incluso la podés tramitar rápidamente. Y además, estas personas van a contar con beneficios como la obra social y la ART, que es lo que debería tener cualquier trabajador en nuestro país. ¿Cuál es el sueldo hoy? Una empleada doméstica por hora está cobrando 231 pesos con 50, puede ser más. En algunos casos llegan algunos arreglos y por lo tanto ese monto se supera. Pero si están trabajando de forma mensual, 28.457 pesos. El sueldo es bajísimo, incluso está muy por debajo del salario mínimo. Claro. Del salario mínimo vital y móvil, que hasta la semana pasada estaban 29.000 pesos. Y la idea es que al mes de febrero llegue a los 33.000 pesos. Con lo cual, la idea es, una vez que se permita esta registración, ir mejorando de a poco el sueldo. Están, insisto, instando a todas aquellas personas que tengan hoy personal doméstico trabajando en sus casas, que por favor los registren porque cuentan con beneficios realmente muy importantes.